Si eres una de las millones de personas que ya vieron Avengers Infinity War, es muy probable que tengas algunas preguntas sobre lo que acabas de ver y lo que sucederá a continuación. Pero más que nada, seguro que quieres saber qué es lo que significó ese momento que nadie vio venir. Ya sabes a cuál me refiero, ¿no? La buena noticia es que, si estás listo para sumergirte en la parte esencial de la película y sus muchas conexiones con los cómics, no hay razón para esperar más. ¡Hagámoslo! ¿Y en serio todavía tenemos que advertirte sobre los spoilers? Como vemos en Infinity War, Thanos obliga a Gamora a llevarlo hasta la Piedra del Alma después de obligarla a revelar su ubicación. Una vez en Vormir, descubrimos que el Guardián de la Piedra es nuestro viejo amigo Red Skull, a quien vimos por última vez en Capitán América el Primer Vengador, enviado al espacio luego de manipular el Tesseract, también conocido como la Piedra del Espacio. Probablemente se veía un poco distinto a su primera aparición, por supuesto, ya que Hugo Weaving no volvió a interpretar el personaje, sino fue Ross Marquand de The Walking Dead quien lo hizo. Pero definitivamente sigue siendo Red Skull. ¿Pero ahora qué hacía él en Vormir? Red Skull explica que fue expulsado por la Piedra del Espacio y fue encarcelado en Vormir, condenado a guiar a otros a la Piedra del Alma destinado a nunca poder usarla él mismo. En los cómics, Red Skull no tiene relación con las Piedras del Infinito, pero sí con el Cubo Cósmico, un elemento con poderes similares al Tesseract que vemos en las películas. Sin embargo, las Piedras del Infinito no están relacionadas con el Cubo Cósmico de los cómics. Ahora repite eso cinco veces. El Cráneo Rojo es uno de los enemigos del cómic más frecuentes del Capitán América, y aunque el héroe lo venció una y otra vez, Red Skull usa el Cubo Cósmico para regresar de la muerte, transformarse y poseer a personas, y viajar a través del tiempo. Pero en el UCM, lo que trata de manipular es la Piedra del Espacio. Y ahora él ya no está conectada a ella, sólo resguarda la Piedra del Alma, la única de las seis piedras que usa su dueño en lugar que su dueño la use. Ah, entonces, ¿qué significado tiene eso? ¿Por qué vimos a Red Skull en esta escena? Bueno, ¿podría ser un presagio? Ya sabemos que al final, muchos personajes se convierten en polvo gracias al chasquido de Thanos. Se sabe también que personajes como Spider-Man, Doctor Strange y Black Panther tendrán sus propias secuelas de películas próximamente en el UCM, por lo que lamentarse por sus muertes parece algo precipitado. En los cómics, la gema del alma tiende a capturar a su portador y contener las almas de otros dentro de ella, en un lugar llamado Mundo del Alma. Es posible que Red Skull no esté atrapado en Vormir para proteger la Piedra, sino que sea un prisionero de ella. Después de todo, estuvo ahí por décadas. Tuvo que haber muerto, pero tal vez la Piedra del Alma lo mantuvo vivo todo este tiempo. Así que tal vez esos personajes que parecieron morir en Infinity War todavía estén vivos gracias a la Piedra del Alma. Esto podría responder a la pregunta de cómo algunos de los muchos superhéroes que se convirtieron en polvo podrían regresar a tiempo para la cuarta película. ¿Estarán todos ellos residiendo en la Piedra del Alma? Por supuesto, existen otras formas en las que los héroes perdidos puedan volver a la vida, una de ellas con la Piedra del Tiempo, teniendo en cuenta que Thanos la usó precisamente para eso, con Visión. Pero si los hermanos Russo buscan sorprendernos con resurrecciones más inesperadas, bueno, podríamos empezar con lo ocurrido con Red Skull y la Piedra del Alma. ¡Wow! Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble, que sabemos que te va a encantar.